Con el respaldo de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a través del INSS Bienestar se han invertido más de 1.600 millones de pesos en la conservación y mantenimiento de 43 hospitales y 328 centros de salud, así como equipamiento médico faltante con el objetivo de mejorar los servicios de atención a la población. De Guerrero se ha atendido la infraestructura en 43 de los 43 hospitales, en 328 de los 1.055 centros de salud. Ha habido una adquisición de equipo médico para 35 de esos 43 hospitales y 903 de los 105 centros de salud han recibido algún equipo médico que hacía falta. Esto representa una inversión de 1.649 millones de pesos y a la fecha 539 médicas y médicos han sido contratados, me refiero a los médicos y médicos de alguna especialidad. El director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, afirmó que con la voluntad de 23 gobernadoras y gobernadores se han logrado avanzar en mejoras al sistema de salud. Con lo que inicia una nueva etapa, la implementación y la operación central. Es una etapa que ha empezado ya y que va a continuar, como lo ha dicho el señor presidente, con la meta de llegar a marzo con ya la operación plena y la implementación del modelo de atención. La presencia y la operación del IMSS estar será en estas 23 entidades del país. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó el inicio de los trabajos de construcción del nuevo hospital del Issste en Acapulco, que representa una inversión de 3.243 millones de pesos, el cual contará con 250 camas. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.